Feliz cumpleaños, espero que te guste mi amor Sí, gracias Es un malón Ahora es de tu tía Es un videojuego Ahora abre el mío, te lo compré con mucho amor, ¿eh? Un reloj En Tienda Monte en Línea, compra un regalo para toda la vida a precio de me lo llevo Nacional Monte de Piedad, transforma